Buenas tardes. Bueno, somos el equipo encargado de hablar sobre los sistemas distribuidos y presentan mi compañero Juan Pablo Zurita Cámara y su servidor Julián Bolaños Guerrero. Bueno, a continuación mostramos una pequeña diapositiva en donde presentamos los temas que intentaremos abordar y que intentaremos explicar de la mejor manera posible y bueno, hablaremos sobre una pequeña pero muy breve improducción. También iremos sobre, iremos qué es un sistema distribuido, por qué debemos utilizar sistemas distribuidos, algunas de sus propiedades. También mencionaremos algunos tipos de sistemas distribuidos, así como su arquitectura, ya que es importante tener en cuenta cómo funcionan internamente y, por supuesto, cómo se comunican todos los componentes que interactúan dentro de un sistema distribuido. Y bueno, entonces, bueno, empezamos con esta breve introducción y, bueno, y es que desde 1945, cuando empieza la computación moderna, hasta aproximadamente 1985, las computadoras eran grandes y costosas y, bueno, además, por falta de un modo de conectarlos, las computadoras funcionaban de forma independiente entre sí. Pero esto cambió gracias a los avances tecnológicos de la época que ocurrían entre los años 80. Y, ajá, pero ¿cuáles fueron estos avances? Si bien hubieron varios, pero de los más importantes o de los que nos interesan a todos, el primero fue el desarrollo de microprocesadores, que cada vez eran más potentes. Y, bueno, tan solo imaginemos que en un inicio las máquinas eran de 8 bits, pero pues poco después empezaron a surgir los CPUs de 16, 32 y de 64 bits. Bueno, otro de los avances fue la invención de las redes computacionales de alta velocidad. En este caso tenemos el ejemplo de las redes de área local LAN, las cuales, pues, permiten que miles de máquinas dentro de un edificio se conecten de tal manera que pequeñas cantidades de información puedan transferirse en unos pocos microsegundos. Otra de las redes muy, muy importantes y muy populares aún en día, pues, son las redes de área extendida WAN. Y estas se extienden más allá de un edificio o de un gran recinto para, pues, para incluir múltiples ubicaciones repartidas a lo largo de una zona geográfica en concreto, o si bien puede ser incluso en el resto del mundo. Y, bueno, también paralelo a este desarrollo de máquinas cada vez más potentes y que se conectaban a la red, pues, hemos podido presenciar también su miniaturización de sus sistemas informáticos. Y como ejemplo tenemos quizás el teléfono, el cual es el resultado más impresionante hasta ahora. Ya que, como sabemos, pues, estos dispositivos ya cuentan con sensores, con una gran cantidad de memoria, una CPU increíblemente potente y, pues, estos dispositivos no son menos que computadoras muy, muy completas. Y, bueno, en el resultado de estas tecnologías es que ahora no solo es factible, sino fácil armar un sistema informático compuesto por, pues, por un gran número de computadoras interconectadas, ya sean grandes o pequeñitas. Estas computadoras, pues, también generalmente están geográficamente dispersas, por lo que suelen decirse que forman un sistema distribuido. El tamaño de un sistema distribuido, pues, puede variar desde un puñado de dispositivos hasta millones de computadoras. Realmente eso puede variar mucho según las necesidades. Y, bueno, también tenemos que la red de interconexión, pues, puede ser cableada, inalámbrica o una combinación de ambas. Y, además, pues, los sistemas distribuidos suelen ser altamente dinámicos, en el sentido de que las computadoras, pues, pueden unirse y salir con la topología y el rendimiento de la red subyacente casi cambiando continuamente. Entonces, toca hablar, ¿qué es un sistema distribuido? Un sistema distribuido es una colección de elementos informáticos autónomos que aparecen ante sus usuarios como un único sistema curiente. Esta definición se refiere a dos características distintivas de los sistemas distribuidos. La primera es que es una colección de elementos informáticos, cada uno capaz de comportarse de manera independiente entre sí. A un elemento informático, usualmente, nos lo referimos como nodo y puede ser tanto un dispositivo de hardware como un proceso de software. Y la segunda distinción es que los usuarios, ya sean personas o aplicaciones, creen que están tratando con un único sistema. Esto significa que de una u otra forma los nodos autónomos necesitan colaborar. ¿Y cómo establecer esta colaboración? Pues, es el corazón del desarrollo de sistemas operativos. Una nota es que, como consecuencia de tratar con nodos independientes, cada uno tendrá su propia noción de tiempo. En otras palabras, no siempre podemos asumir que existe algo como un reloj global. ¿Por qué utilizar sistemas operativos entonces? La alternativa al uso de un sistema operativo sería tener un sistema centralizado masivo como un mainframe. Y pues, para muchas aplicaciones existen varias razones económicas y técnicas que hacen que los sistemas distribuidos sean mucho más atractivos que sus contrapartes centralizadas. Entonces, algunas de estas razones son el costo. Comparado con una computadora de un sistema centralizado, compuesto por varios procesadores, el sistema distribuido está conformado por varias computadoras juntas. Y este tipo de infraestructura tiene una mejor relación precio-rendimiento. Ahora, el rendimiento es una de por qué debemos utilizar. Al distribuir la carga de trabajo, se logra un uso óptimo de los recursos y permite operar de manera eficiente a pesar de la alta demanda. La escalabilidad. Los sistemas distribuidos están diseñados por defecto para ser escalables. Solo es necesario adicionar o modificar el elemento de cómputo requerido. Por ejemplo, incrementa la carga de trabajo, se pueden añadir más estaciones de trabajo. La confiabilidad. Es menos propensa a fallas completas o a pérdidas de datos debido a que los datos están duplicados en varios nodos. Incluso si un nodo falla, el sistema puede seguir funcionando con los nodos restantes. Y por último, es que la distribución inherente. Muchas aplicaciones, como el correo electrónico, los videojuegos y la web, donde los usuarios están dispersos por todo el mundo, son naturalmente distribuidos. Entonces, esto incluye los casos en los que los usuarios están geográficamente dispuestos. Y pues necesitan compartir los recursos. No obstante, a pesar de los diferentes beneficios que introducen los sistemas distribuidos, todavía existen retos que deben de ser resueltos como los siguientes. El software. La naturaleza distribuida del sistema introduce una complejidad adicional en el desarrollo, implementación y mantenimiento del software. Por ejemplo, la comunicación y sincronización entre los distintos elementos, con diferencias ya sea en hardware o en software. También las redes. Los sistemas distribuidos son propensos a errores de red que resultan en fallos de comunicación. Y pues bueno, esto puede llevar a que la información puede no ser entregada o no estar en la secuencia correcta. También un punto importante es la seguridad. Comparado con los sistemas centralizados, los sistemas distribuidos enfrentan más amenazas de seguridad. Puede ser más difícil y vulnerable gestionar el control de acceso, la autenticación y confidencialidad de los datos en varios nodos debido a posibles fallos. Y por último, es la tolerancia a fallas. Con un mayor número de computadoras, redes y otros periféricos que componen todo el sistema, hay más elementos que pueden fallar. Y bueno, los sistemas distribuidos deben estar construidos para sobrevivir al fallo de alguno de sus elementos, lo que agrega aún más complejidad, como habíamos dicho, al software. Y bueno, ahora pasamos a hablar un poco sobre las metas de diseño en los sistemas distribuidos. Bueno, una de ellas es la transparencia. Y bueno, esta es una característica que tienen los sistemas distribuidos, pues, para ocultar al usuario la manera en la que el sistema está funcionando o en la que se construyó. De este modo, pues, el usuario tenga la sensación de que todo el sistema está trabajando en una sola máquina local. Y bueno, entre las principales transparencias deseables que debería tener un sistema distribuido, pues, están las siguientes. La primera sería la transparencia de acceso. Esta básicamente trata de ocultar las diferencias en la representación de datos y en la forma en que los objetos, pues, pueden ser accedidos. Por ejemplo, si un sistema distribuido puede tener sistemas informáticos que ejecutan diferentes sistemas operativos, pues, cada uno con sus propias convenciones de nomenclatura de archivos. Las diferencias en las convenciones de nomenclatura, las diferencias en las operaciones de archivo o las diferencias en cómo se llevará a cabo la comunicación a nivel de bajo nivel con otros procesos, pues, son ejemplos de problemas de acceso que preferiblemente deberían estar ocultos para el usuario y, pues, para las aplicaciones que consuman los servicios, ya que, pues, no les es de importancia para ellos. A ellos les da igual saber esto o no. La siguiente es la transparencia de ubicación. Bueno, esta se refiere al hecho de que, pues, los usuarios no pueden saber dónde está físicamente ubicado un proceso o un recurso del sistema. Y, o sea, que, pues, no es de importancia que sepan exactamente dónde está un servidor o dónde está operando un sistema distribuido. La siguiente es la transparencia de replicación. Y, bueno, esta trata de ocultar el hecho de que existen varias copias de un recurso o que varios procesos están operando de alguna forma en un modo sincronizado para que uno pueda tomar el control cuando otro falla. Tenemos también la transparencia de concurrencia y esta, pues, oculta que, pues, que un proceso o un recurso puede ser compartido por varios usuarios. Por ejemplo, si dos usuarios independientes pueden haber almacenado sus archivos en el mismo servidor de archivos o pueden estar accediendo a las mismas tablas de una base de datos, por ejemplo. En tales casos, pues, es importante que cada usuario no note que el otro está haciendo uso del mismo recurso. Bueno, y por último, también tenemos la transparencia de fallas. Y esto significa que un usuario o aplicación, pues, no note que alguna parte del sistema falla en su funcionamiento habitual y que posteriormente el sistema, pues, se recupere de ese fallo. Ahora hablemos de la escalabilidad. Es una de las características de los sistemas distribuidos, bueno, como una característica de los sistemas distribuidos de su modularidad, su modularidad, lo que le permite una gran, es, esto le permite una gran flexibilidad y posibilita su escalabilidad. La escalabilidad está definida como la capacidad del sistema para crecer sin aumentar su complejidad ni disminuir su rendimiento. Entonces, tenemos la escalabilidad en tamaño. Un sistema puede ser escalable en cuanto a su tamaño, lo que significa que podemos agregar fácilmente más usuarios y recursos al sistema sin ninguna pérdida perceptible de rendimiento. Y también tenemos la escalabilidad geográfica. Un sistema geográficamente escalable es aquel en el que los usuarios y recursos pueden estar muy separados, pero el hecho de que los retrasos en la comunicación pueden ser significativos apenas se nota. Es importante saber del escalamiento vertical, que se refiere a comprar hardware más costoso con un mejor rendimiento, y el escalamiento horizontal, que es expandir el sistema añadiendo más máquinas. Bueno, y otra de estas características, pues es la fiabilidad y la tolerancia a los fallos. En este sentido, pues la fiabilidad de un sistema, pues la podemos definir como la capacidad que tiene, pues para realizar correctamente y en todo momento, las funciones para las que se ha sido diseñado y construido. Y en el caso de la tolerancia a fallos, pues expresa la capacidad que tiene el sistema para seguir operando correctamente ante el fallo de alguno de sus componentes, intentando multar el fallo al usuario o a la aplicación. Entonces, pues la tolerancia a fallos implica detectar el fallo y continuar ofreciendo el servicio, todo ello de forma transparente para que la aplicación, pues, siga funcionando y el usuario no lo note. Y, bueno, también tenemos a la seguridad, la cual es importante considerar en todos los factores de riesgo a los que se expone la información en un ambiente distribuido. Por ello, pues se deben implementar los mecanismos de seguridad que permitan, pues, proteger toda la información que se esté manejando. Ahora hablemos de tipos de sistemas distribuidos. Tenemos aquellos que son conocidos como procesamiento distribuido. Este es cuando un único conjunto lógico de funciones de procesamiento se implementa en varios dispositivos físicos, de modo de que cada uno realice una parte del procesamiento total requerido. A menudo está acompañado por una base de datos distribuida. Un gran ejemplo de este son los clústeres. Un clúster consiste en una colección de nodos que son controlados y excedidos mediante un único nodo maestro. En prácticamente todos los casos, la computación en clúster se utiliza para la programación paralela, en la que un programa único intensivo en cómputo se ejecute paralelo en múltiples máquinas. El maestro nodo típicamente maneja la asignación de nodos a un programa paralelo específico, mantiene una cola de trabajos enviados y proporciona una interfaz para los usuarios del sistema. Como tal, el maestro realmente ejecute el middleware necesario para la ejecución de programas y la gestión de clúster, mientras que los nodos de cómputo están equipados con un sistema operativo estándar, extendido con funciones de middleware típicas para comunicación, almacenamiento, tolerancia a fallos, etc. Y bueno, una de sus características es la alta heterogeneidad de los nodos que la comparten. Ahorita hablé de un concepto que es el middleware que vamos a tratar más adelante, pero, en pocas palabras, el middleware es similar a un sistema operativo en un sistema distribuido, de la misma manera... Perdón. El middleware es similar a un sistema operativo en un sistema distribuido, que al igual que un sistema operativo es para una computadora, o sea, un administrador de recursos que ofrece una aplicación para compartir y desplegar eficientemente estos recursos. Tenemos también otro tipo de sistema distribuido, que son sistemas de información distribuidos. Estos también son conocidos como base de datos distribuida, y existe cuando los elementos de datos almacenados en múltiples ubicaciones están interrelacionados, o si un proceso en una ubicación requiere acceso a datos almacenados en otra ubicación. La base de datos se puede decir que está particionada si una sola copia de un conjunto de información está dividida en fragmentos que recibe en múltiples ubicaciones. Y se dice que es una base de datos replicada cuando un conjunto de información, donde todas o partes seleccionadas de este se copian en dos o más ubicaciones. Y por último tenemos el tipo de pervasive computing, y que es la nueva tendencia a incorporar microprocesadores en objetos cotidianos para que puedan comunicar información. Por ejemplo, los teléfonos fue el primero, pero ya hemos visto los smartwatches, los asistentes virtuales como Alexa, etc. Y bueno, continuando, tenemos ahora los estilos de arquitectura que existen. Bueno, del primero que vamos a hablar de manera muy general, pues es la arquitectura de capas, y bueno, este sistema pues está dividido en un cierto número de capas, en donde las capas superiores hacen uso de los servicios ofrecidos por las capas inferiores. De esta manera, una determinada capa ofrece una abstracción de software, sin que las capas superiores o inferiores a esta deben estar al tanto de los detalles de implementación. En este ejemplo que tenemos en pantalla, tenemos que, por ejemplo, el usuario está en la primer capa, y todos los servicios a los que él pueda querer tener acceso, pues están en las últimas capas. Por ejemplo, si el usuario quisiera tener acceso a información, pues vemos que tiene que pasar por una serie de capas, casi siempre son capas de software, para llegar a los recursos que él está solicitando. También, otra arquitectura sería la arquitectura basada en objetos, y esta arquitectura gira en torno a un arreglo de objetos débilmente acoplados, y a diferencia de la arquitectura en capas, la arquitectura basada en objetos no tiene que seguir ningún paso en una secuencia, cada componente es un objeto, y todos los objetos pueden interactuar a través de una interfaz. Bajo esta arquitectura, estas interacciones entre componentes pueden ocurrir mediante una llamada directa a métodos. Bueno, y ahora hablemos más propiamente de arquitecturas en sistemas operativos. Una de ellas, y la que hoy en día es una de las más usadas, pues es la arquitectura cliente-servidor. En el modelo básico del cliente-servidor, pues los procesos en un sistema distribuido se dividen en dos grupos, en un servidor y en un cliente. Un servidor, pues es un proceso que implementa un servicio específico. Por ejemplo, un servicio de sistema de archivos o un servicio de base de datos. Y un cliente, pues es un proceso que solicita un servicio a un servidor enviándole una solicitud y posteriormente esperando la respuesta del servidor. Y por ejemplo, como vemos en pantalla, tenemos que un cliente puede ser cualquier dispositivo o máquina que interactúe directamente. Bueno, es que tampoco esto es preciso, pero un cliente, como lo hemos dicho, es acte que solicita a través de peticiones servicios al servidor o al sistema distribuido. Y en este caso, pues tenemos el ejemplo de las aplicaciones que casi todos usamos, como lo son este Facebook, Instagram, YouTube. Entonces, en donde, por ejemplo, cuando tú quieres loggearte en una aplicación como Instagram, lo que tú haces es que desde tu teléfono celular, el cual actúa como un cliente, pues a través del formulario te pide tu correo y tu contraseña. Entonces, esa información, tu dispositivo, el cliente la envía por internet haciendo una solicitud al servidor que está en el sistema distribuido. Entonces, este servidor revisa la información, busca tu información, busca que haga match en su base de datos. Y si eso es un proceso, bueno, pues el servidor regresa una respuesta al cliente y una respuesta de aprobación. Entonces, el sistema o la aplicación, pues te deja entrar. Y es básicamente como funciona a grandes rasgos la arquitectura de cliente-servidor. Tenemos otra arquitectura, también muy utilizada, que es conocida como peer-to-peer. Y bueno, en el modelo cliente-servidor tradicional, como ya vimos, hay dos tipos de nodos, los clientes y los servidores. En este contexto, pues ya vimos que los clientes solo solicitan servicios y los servicios solo proporcionan a los clientes el servicio apropiado. En contraste, en esta arquitectura no se requiere una infraestructura dedicada. Es decir, no existen los servidores y clientes dedicados, ya que cada peer puede tomar el papel tanto de servidor como de cliente al mismo tiempo. Y bueno, como ya lo mencionaba mi compañero en dispositivas anteriores, pues toca hablar un poquito más sobre el middleware. Y bueno, y es que del inicio de los sistemas distribuidos, pues todos los servicios proporcionados por los servidores, pues debían de programarse a la medida. Así, los servicios de acceso a bases de datos, de impresión y de transferencias de archivos, pues tenían que ser desarrollados por las propias aplicaciones. Pero quedó en evidencia la necesidad de crear servicios de uso más como aplicaciones, de tal modo que pudieran incluirse en todas las aplicaciones como software prefabricado. Entonces, pues el middleware es una capa de software separada que se coloca lógicamente sobre los sistemas operativos respectivos de las computadoras que conforman parte del sistema operativo. Entonces, pues el sistema distribuido proporciona los medios, el middleware para que los componentes de una sola aplicación distribuida puedan comunicarse entre sí, pero también para permitir que diferentes aplicaciones, pues se comuniquen. También, pues al mismo tiempo oculta de la mejor manera y de manera razonable las diferencias en hardware y sistemas operativos de cada aplicación. En cierto sentido, el middleware es lo mismo para un sistema distribuido que lo que un sistema operativo es para una computadora, como ya lo mencionaba mi compañero. Y bueno, un administrador es también como un administrador de recursos que ofrece sus aplicaciones para compartir y pues desplegar eficientemente esos recursos a través de una red. Y bueno, además de la gestión de recursos, pues ofrece servicios que también se encuentran en la mayoría de los sistemas operativos, incluyendo pues instalaciones para la comunicación entre aplicaciones, obviamente servicios de seguridad, servicios de contabilidad y ocultamiento y recuperación de fallos. Ahora hablemos de la comunicación, que es algo muy importante en los sistemas distribuidos. Bueno, para facilitar el manejo de los numerosos niveles y problemas involucrados en la comunicación, la Organización Internacional de Normalización ISO desarrolló un modelo de referencia que identifica claramente los diversos niveles involucrados y pues les da un nombre y señala el trabajo que cada nivel debe de realizar. Este es el modelo OSI. En este modelo, la comunicación se divide en siete niveles o capas. Cada capa ofrece uno o más servicios de comunicación específicos a la capa superior. De esta manera, el problema de llevar un mensaje de A a B puede dividirse en piezas manejables, cada una de las cuales puede resolverse independientemente de las demás. Cada capa proporciona una interfaz a la capa superior y la interfaz consiste en un conjunto de operaciones que juntas definen el servicio que la capa está preparada para ofrecer. Tenemos hasta abajo la capa física, que se encarga de la estandarización, de cómo se conectan dos computadoras y cómo se representan los ceros y unos. Tenemos la capa, después la capa de enlace de datos, que proporciona los medios para detectar y posiblemente corregir errores de transmisión, así como los protocolos para mantener un emisor y un receptor en el mismo ritmo. Tenemos la capa de red, que contiene los protocolos para encontrar un mensaje a través de una red de computadoras, así como los protocolos para manejar la congestión. Tenemos la capa de transporte, que principalmente contiene protocolos para admitir directamente aplicaciones, como aquellos que establecen comunicación confiable o admiten transmisión de datos en tiempo real. Tenemos la capa de sesión, que proporciona soporte para sesiones entre aplicaciones. Tenemos la capa de presentación, que prescribe cómo se representan los datos de una manera independiente de los hosts en los que se ejecutan las aplicaciones de comunicación. Y por último, tenemos la capa de aplicación, que esencialmente incluye todo lo demás, protocolos de correo electrónico, acceso web, protocolos de transparencia de archivos, etc. Bueno, en otro apartado dentro de la comunicación, pues tenemos a los protocolos, el cual pues es un conjunto bien conocido de reglas y de formatos que se utilizan para la comunicación entre procesos que realizan una determinada tarea. Y se requieren dos partes. Se requiere una especificación de la secuencia de mensajes que se han de intercambiar, así como una especificación del formato de los datos en los mensajes. Entonces, un protocolo pues permite básicamente que componentes heterogéneos de un sistema distribuido pues puedan desarrollarse independientemente y por medio de módulos de software que componen el protocolo haya una comunicación transparente entre ambos componentes. Es conveniente mencionar que estos componentes del protocolo pues deben estar al tanto del receptor como en el emisor. Y bueno, algunos ejemplos de los protocolos usados en sistemas distribuidos, pues son los que a continuación voy a mencionar. Y el primero pues es el protocolo IP o protocolo de internet. Este protocolo de la capa de red permite definir la unidad básica de transferencia de datos y pues se encarga del direccionamiento de la información para que llegue a su destino en la red. Otro de los protocolos es el protocolo TCP, protocolo de control de transmisión. Y bueno, este protocolo permite dividir y ordenar la información a transportar en paquetes de menor tamaño pues para su transporte y su recepción. El siguiente protocolo es el protocolo HTTP, protocolo de transferencia de hipertexto. Este protocolo permite el servicio de transferencia de páginas de hipertexto entre los clientes web y los servidores. Y bueno, este protocolo también es comúnmente usado dentro de la arquitectura de cliente-servidor. Y básicamente en este protocolo hay diferentes tipos de solicitudes entre las que están en la solicitud de tipo GET, POST, PUT y DELETE. Y bueno, cada una está diseñada para un propósito específico. Por ejemplo, una solicitud GET está creada para solicitar información del servidor. Una solicitud POST está diseñada para entregar información al servidor. Una solicitud PUT está diseñada para actualizar información que hay en el servidor. Y DELETE PUS para eliminar información. Bueno, del siguiente protocolo tenemos el protocolo SMTP, protocolo de transferencia de correo simple. Y pues este básicamente permite el envío de correo electrónico por la red. Por último, tenemos el protocolo de oficina de correo, POP3. Y bueno, este protocolo permite la gestión de correos en internet. Es decir, pues permite a una estación de trabajo recuperar los correos que están almacenados en un servidor. Ahora hablemos de las llamadas de procedimiento remoto. Estas básicamente permiten que un programa solicite la ejecución de una función o procedimiento en una computadora remota y reciba los resultados de vuelta como si estuviera llamando a una función local. Básicamente, ¿cómo funciona? El cliente hace la llamada al procesamiento remoto mediante un mensaje a través de la red. Este se detiene ya que es un proceso síncrono. Es decir, necesita una respuesta del servidor para poder continuar su ejecución. En esta llamada se incluyen stop o resguardo en español, el cual se encarga de ajustar parámetros y direcciones de memoria de un ambiente, o sea, del cliente, al otro, el del servidor. El servidor entonces recibe la petición y desempaqueta el mensaje para extraer la información necesaria para realizar la tarea. El stop ayuda a que el servidor sea capaz de convertir parámetros de una representación a otra para traducir direcciones de memoria de cliente a servidor, etc. Entonces, después, el servidor ejecuta la tarea, ya que la ejecuta, crea un mensaje de respuesta para el cliente en el que incluye el resultado de la tarea que éste le pidió realizar. Y por último, pues, el cliente recibe y desempaqueta el mensaje de respuesta del servidor y continúa con su ejecución normal. Y bueno, por último, en el apartado de comunicación, tenemos la comunicación multicast. En la comunicación multicast, pues, sabemos que es un método de comunicación en redes de computadoras donde un único mensaje se envía a múltiples destinatarios simultáneamente. Pues, en lugar de enviar copias individuales de mensaje a cada destinatario, como en la comunicación unicast. El mensaje multicast, pues, se envía una vez y se entrega a múltiples receptores al mismo tiempo. En ese sentido, la comunicación de este tipo, pues, es útil en situaciones donde se necesita, pues, enviar la misma información a múltiples destinatarios, como en la transmisión de video en vivo, en la difusión de actualizaciones de software, o en la distribución de contenido a grupos de usuarios. Y bueno, pues, para cerrar esta breve exposición, mencionaremos algunas de las maneras en que los sistemas distribuidos se relacionan, pues, con la materia que estamos llevando, ¿no?, que son los sistemas operativos. Entonces, pues, en el área de gestión de recursos, pues, tanto los sistemas distribuidos como los sistemas operativos se ocupan de la gestión de recursos computacionales, mientras que, pues, los sistemas operativos gestionan los recursos locales de una sola máquina, los sistemas distribuidos extienden esta gestión para incluir recursos distribuidos en una red de computadoras. También lo tenemos en el área de abstracción y encapsulación, pues, los sistemas operativos proporcionan abstracciones de hardware y de software que, pues, permiten a las aplicaciones interactuar con el hardware subyacente de manera simplificada. Y, de mismo modo, los sistemas distribuidos abstraen los detalles de la red subyacente y proporcionan una interfaz uniforme para que las aplicaciones accedan a los recursos distribuidos de manera, pues, transparente. Y, pues, bueno, obviamente tenemos la gestión de procesos y la comunicación. Tanto los sistemas distribuidos como los sistemas operativos gestionan la ejecución de procesos y la comunicación que hay entre ellos. Los sistemas operativos proporcionan mecanismos para la gestión de procesos locales y la comunicación interproceso, mientras que los sistemas distribuidos extienden estas capacidades para gestionar procesos distribuidos y la comunicación entre ellos a través de una red. Y, pues, bueno, tenemos los servicios y abstracciones compartidas que, básicamente, encapsulan lo que ya comentamos. Eso sería todo de nuestra presentación. Y esperemos que esta haya sido una breve... Bueno, esta fue una breve introducción a los sistemas distribuidos, ya que es un tema muy amplio. Y esperemos que, pues, hayan entendido. Gracias. Gracias. Gracias.